La discusión sobre quién imparte justicia se instaló en la sociedad y la polémica parece no tener fin muy cercano. La participación del ciudadano en el dictado de la justicia. A mí me intriga muchísimo, doctor, cómo se elige esa gente. ¿Tiene algún test psicológico? ¿Puede ser cualquiera? Tampoco tienen test psicológico los jueces. ¿Los jueces? ¿Deberían? Deberían, sí, claro. Muchos no quedarían. El caso del doctor Lino Villar Cataldo abrió el juego. Sucede que, luego de un juicio por jurados, fue absuelto y quedó en libertad. No sé exactamente cómo fue el caso de Villar Cataldo, pero yo le digo que cualquier juez, y mismo en los jurados, si hay un choque entre propiedad y vida, tiene que decidirse por la vida. Eso es una cuestión obvia. Ahora, si en un caso hubo errores respecto a este tema, tanto en el sistema común o en el juicio por jurados, hay un problema de error, pero es otra historia. Ahora bien, ¿qué es un juicio por jurados? Según los especialistas, la idea detrás de este sistema es que un ciudadano pueda ser juzgado por sus pares, por un grupo de personas, hombres y mujeres, de su mismo extracto social, con distintas edades y sensibilidades. Esta pregunta recurrente que se hace respecto de si un ciudadano común está preparado como un juez o un abogado. Y va a juzgar de acuerdo al sector social al que pertenece. Yo soy un trabajador, voy a juzgar como trabajador, y soy abogado, no me voy a poder, abogado no puede ser, soy médico, me voy a juzgar como médico. Yo quiero saber cuándo se aplica el juicio, si hay que pedirlo, en qué casos. Si a mí me llaman por jurado, si me puedo rehusar, porque no me creo... Digamos, a mí no me gustaría juzgar a alguien, por eso no estudié abogacía ni juez. Bueno, pero va a tener que ir. ¿Y sabe por qué? No me puedo rehusar. Del mismo modo cuando le pidan o le manden la boleta que va a ser presidente de mesa. Sí, sí, ahí voy, ahí voy. Y es una carga pública. El tema es un tema político. Se decidió, por razones políticas, que hubiera juicio por jurado ya en la Asamblea del año 13, donde se mandó quemar los instrumentos de tortura. Eso quiere decir que estaba en contra de la Inquisición. Esto se renovó en el año 53 con la Constitución. Es un debate que no se ha dado realmente. Me parece irracional que en 2019 estemos debatiendo la conveniencia o no del juicio por jurado cuando es una manda constitucional de 1853. La persona acusada puede pedir el juicio por jurado. Ah, tiene que pedirlo. Esto cambia radicalmente la situación. Los fiscales, que son verdaderos inquisidores, le dicen... Que diga lo que quieran. Si vamos a juicio, te van a aplicar tanto a tantos años. Y si agrega, te damos menos. Es decir, ¿quién como base? La confesión. El sistema inquisitivo cuando se torturaban, ¿cuál era la base? La confesión. Y otra cosa es cuando ese mismo remisero tiene que estar en el juicio, conocer la prueba y además tener la responsabilidad de emitir un veredicto. Cambia la situación. Es un tema a seguir debatiendo. No sé qué se espera que pueda llegar a pasar en el Senado. Está muy verde el tema. Está muy verde. Bueno, pero vamos a seguirlo de cerca porque es importante. Gracias.